Nos han convocado ya la semana pasada para presentar el plan de contingencia provincial, por lo que se invitó a todo el COE municipal, todos los integrantes de esto, que hace un tiempo que no nos reuníamos, así que bueno, se va a aprovechar para presentar este plan de contingencia, para presentar todas las últimas informaciones sobre COVID, tanto a nivel provincial como acá en la zona de Puerto Madre. En días generales, ¿cómo es ese plan de contingencia, teniendo en cuenta este presente en cuanto a la evolución de la pandemia, particularmente en Puerto Madre? Sí, principalmente se viene a actualizar lo que se venía trabajando desde el año pasado, digamos, donde tenemos que fortalecer más, que es prácticamente todo lo que es el detectar, vacunación, volvemos a seguir fortaleciendo lo mismo que veníamos trabajando desde el año pasado, ver lo que veníamos charlando, qué cosas hay que fortalecer y qué cosas no hay que darle tanta importancia como el año pasado, que llevó a un desgaste importante y este año no tiene sentido continuar. 81 casos en las últimas 24 horas, ¿qué indica esto? Tenemos un aumento importante de casos en los últimos días, ya lo estamos viendo en las últimas semanas, esto ha llevado a que en el hospital tengamos una cantidad importante de pacientes internados, tenemos prácticamente un 75% de ocupación de camas del hospital, entre COVID y no COVID, la terapia intensiva en el día de hoy tiene 9 pacientes COVID internados, ventilados, de las 14 camas que tenemos de terapia, así que estamos en una situación, digamos, que en las últimas semanas nos ha empezado a preocupar, en clínica médica tenemos 10 pacientes internados, pero bueno, lo que hemos visto, que es lo que veníamos charlando en el último día, los pacientes entran directamente prácticamente de la guardia a la terapia intensiva, generalmente entran en una situación más crítica que el año pasado, con una disminución de la edad de la mayoría de los pacientes, la mayoría son menores de 60 años, así que bueno, esto tiene seguramente por la vacunación a los mayores de 60, porque se cuidan más habitualmente, pero bueno, estamos viendo esta situación que nos puso en alarma en estas últimas dos semanas, por lo que también hemos empezado a articular con la parte privada, a derivar a algunos pacientes hacia el sanatorio de la ciudad, principalmente como para poder liberar la cantidad de camas en el hospital.